Dedicamos unos segundos para hablarles sobre nuestro patrocinador, cada día nos brinda ofertas únicas accediendo mediante nuestra enlace en la descripción en pasajes a destinos de todo el mundo. Si estás pensando en viajar no dudes en consultar las ofertas disponibles accediendo a través del enlace en la descripción. Hoy hablaremos sobre el Taj Mahal, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. El Taj Mahal es uno de los monumentos que más turistas atrae año tras año y una de las siete maravillas del mundo moderno. La historia del Taj Mahal se remonta a 1631, año en el que empezó su construcción en Agra, la India, y se alargaría hasta 1654. Considerado como palacio por muchos, el Taj Mahal fue en su origen un mausoleo construido por el emperador musulmán en honor a la que fue su tercera esposa, después de que ésta falleciera en el parto de su decimocuarto hijo. Por todos era sabido que la joven era su esposa favorita, por lo que el emperador decidió honrarla con este monumental mausoleo. Muchas leyendas se asocian a este palacio, como la de que el emperador pidió que le colocaran mirando hacia el Taj Mahal en su lecho de muerte para que lo último que viera fuera el gran mausoleo construido para su esposa favorita a la que nunca pudo olvidar. La construcción del Taj Mahal estuvo a cargo de 20.000 obreros y se sitúa en una ubicación privilegiada en una curvatura del río Yamuna. El Taj Mahal se construyó empleando el mármol blanco que se tuvo que transportar hasta la zona a lomos de elefantes. También incluyó piedras preciosas como zafiro, amatistas, cuarzo e incluso diamantes. Se estima que el coste total de la construcción del Taj Mahal fue de 50 millones de rupias, lo que equivaldría, teniendo en cuenta también el cambio de precio del mármol de una a otra época, a unos 500 millones de dólares. La leyenda dice que el emperador mandó asesinar a la esposa del arquitecto para que éste sintiera el mismo dolor que sintió él y supiera expresarlo con su obra. Sin embargo si se tiene noción de quién construyó el Taj Mahal pensando en éste como distintas piezas que encajan en un todo. Así encontramos que la cúpula principal corrió a cargo del mejor en su época en el dominio y construcción de las cúpulas. También se sabe que el palacio contó con mosaicos a cargo de artistas de Nueva Delhi, en total se contó con 37 principales artesanos que dirigieron el trabajo de los 20.000 hombres y más de 1.000 elefantes para trasladar los materiales que provenían de una infinidad de lugares exóticos. El objetivo era conseguir el acabado más espectacular que jamás se hubiera visto. Unas cifras desmesuradas para hacer realidad el sueño del emperador en tan sólo 22 años. Construir un monumento de ese tamaño prácticamente encima de un río es todo un reto. Pero como sabemos que la historia es caprichosa, y los emperadores más aún, se tuvo que estudiar la manera de conseguirlo, y así se hizo. Para encontrar tierra firme debajo del agua del río se tuvo que cavar muy hondo, y los arquitectos e ingenieros del emperador tuvieron una idea revolucionaria para la época. Crearon una base robusta que que cargara con todo el peso del Taj Mahal y lo protegiera de las corrientes del río. Hicieron cientos de pozos debajo del agua y rellenados con piedras y grava, refuerzos de madera, etc. Sobre ellos se pusieron columnas de piedra unidas con arcos para soportar el peso del Taj Mahal. El palacio tardó 22 años en construirse, y cada uno de ellos tuvo su representación en las 22 cúpulas que tiene el conjunto arquitectónico del Taj Mahal. Dentro del Taj Mahal encontramos cuatro salas grandes que van a dar a una central de forma octogonal donde descansan las tumbas del emperador y su esposa. Pero en realidad esas tumbas están vacías, ya que descansan un piso más abajo, en el interior del mausoleo. En el centro de la sala principal podemos encontrarnos paneles de piedra hechos de una sola pieza. Es una auténtica maravilla ver como todas están hechas una a una, de manera única y original. Representan frutas, flores, etc., y todas hechas en una sola pieza. Algo ingenioso e increíble. El único lugar que rompe la simetría perfecta del Taj Mahal es la tumba del emperador, añadida a posteriori. La tumba de la esposa la podemos encontrar en el centro exacto, mientras que la de él es más grande, más alta y está desplazada a un lado. Todos los detalles del edificio muestran su naturaleza romántica y el conjunto hace alarde de una estética espléndida. Cuando el emperador estaba muy enfermo, se rindió a los ataques de sus hijos, Orenksev le permitió seguir con vida en arresto domiciliario que cumplió en el cercano fuerte de Agra. La leyenda cuenta que pasó el resto de sus días mirando por la ventana al Taj Mahal y, después de su muerte en 1666, diez años después, su hijo lo sepultó en el mausoleo al lado de su esposa, generando la única ruptura de la perfecta simetría del conjunto. El complejo Taj Mahal está rodeado por tres lados por muros de piedra arenisca roja, el lado que da al río está abierto. Fuera de las paredes hay varios mausoleos adicionales, incluidos los de otras esposas del emperador, y una tumba más grande para su sirviente favorito. Fuera de las paredes hay varios mausoleos adicionales, incluidos los de las paredes hay varios mausoleos adicionales, Gracias.